1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa' atrás María, te tengo que besar 1, 2, 3, un pasito pa' atrás Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes de seguro te van a dar 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa' atrás María, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa' atrás Un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa' atrás María, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes de seguro te van a dar 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa' atrás Aunque me muera ahora 1, 2, 3, un pasito pa'lante María María, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa' atrás